El día de hoy vamos a hablar sobre la etiología, la ubicación, el cuadro clínico inicial de los aneurismas y las afecciones asociadas a los aneurismas cerebrales y posteriormente estaremos hablando en otras conferencias sobre las opciones para los tratamientos quirúrgicos de los aneurismas cerebrales y el diagnóstico topográfico de los mismos a partir del diagnóstico por imágenes. Con ayuda del diagnóstico. Bien, hay que recordar que los aneurismas cerebrales son la dilatación localizada, redonda o ramificada que causa derivación con el vaso en forma de saco. Bien, hay tres tipos de aneurismas cerebrales, vamos a ver si puedo esquematizar alguno de ellos. Bien, los principales aneurismas son los aneurismas saculares, en forma de saco, que están formados normalmente por la dilatación de los vértices de la unión de uno o dos ramas a partir de una rama principal o de una arteria principal. En este caso que estamos hablando de un aneurisma cerebral arterial. Bien, los aneurismas saculares tienen, como les dije, forma de saco, forma de globo, o un globito que se forma en el vértice o ángulo exterior de la unión de dos ramas o en donde está la curvatura, por ejemplo, en este lado. Vamos a ver, este es un aneurisma sacular. Si nos damos cuenta, si vemos que la rama desciende y en lugar de descender hubiese continuado su recorrido, en este caso ascendente, por así decirlo, como por ejemplo la arteria carótida interna, si no hubiese tomado esa curvatura descendente para después volver a ascender, pues simplemente los aneurismas no existirían. Pero bueno, la estructura anatómica de cada uno de los vasos sanguíneos, en este caso como la arteria carótida interna, están en función de las estructuras internas cerebrales que delimitan o que dan origen a esas curvaturas y al seguimiento de las arterias. Bien, entonces ese es nuestro primer tipo de aneurisma. El aneurisma es la aneurisma sacular. Tenemos otro tipo de aneurismas que es el aneurisma fusiforme. Los aneurismas fusiformes tienen ambas paredes, vamos a ver aquí, ambas paredes, vamos a tomar una línea, ambas paredes lineales, pero se forma una pequeña dilatación, vamos a ponerlo así, una pequeña dilatación en toda la pared. Que quiere decir que las paredes circunscritas al vaso dilatado se encuentran débiles y por ende ocurre esa dilatación porque existe mayor presión hacia los costados. La sangre circularía de esta forma. El recorrido de la sangre circularía de esta forma, en forma circular, vamos a ponerlo aquí fuera, para que ponga hacia adentro, en forma circular y por ende las paredes, si vemos el radio de este aneurisma, justo en el radio, en el ecuador de este aneurisma, se ejercería mayor presión y esas son las zonas en donde ocurre la ruptura aneurismática. Bien, entonces tenemos ese tipo de aneurisma denominado fusiforme. Otro tipo de aneurisma que también encontramos en la clínica son los aneurismas disecados. Los aneurismas disecados se encuentran en una de las paredes laterales de la circunscripción de la arteria o de la vena, en este caso como estamos hablando de arterias, y esa debilidad provoca la dilatación de esta... En este caso podemos hablar de la túnica adventicia, que es la pared que se debilita más en este tipo de aneurismas. Entonces, el recorrido de la sangre, entonces, vamos a ver aquí, el recorrido de la sangre, sería hacia el lugar donde ocurre la dilatación. Sin embargo, hay más fuerza de presión en las paredes en donde no existe esta dilatación. Y eso es lo que hace que la sangre, el recorrido sanguíneo, penetre hacia este vaso dilatado, o hacia esa pared dilatada, y haga cada vez más presión y, por ende, dé fuerza en contra a la elasticidad de esta pared interna, en este caso de la túnica adventicia. Bien, entonces tenemos esos tres tipos de aneurisma, según la morfología o la estructura de este aneurisma, al provocar una alteración de la estructura normal de un vaso sanguíneo. Hay que recordar de que las arterias cerebrales se caracterizan porque tienen menos fibras elásticas en la túnica media, porque la túnica media tiene menor tejido muscular, y porque la túnica adventicia es más delgada. Por ende, las arterias cerebrales, a diferencia de las arterias del resto de nuestro cuerpo, están diseñadas para ofrecer una menor resistencia, puesto que necesitan permitir mayor perfusión. Bien, cabe recordar también de que están alojadas en espacios extradurales y subdurales, y por lo tanto son vulnerables a factores traumáticos, embólicos, hipertensivos y congénitos. Otra de las cosas que tenemos que recordar es de que los vasos sanguíneos, en la mayoría en los espacios subdurales, se encuentran rodeados por líquido cefalorraquidio, lo cual ofrece menor amortiguación por la viscosidad de este líquido y por ofrecer mayor resistencia hidráulica. Por ende, están vulnerables a factores de presión hidráulica cuando aumenta la cantidad de líquido en el espacio subaranoideo, donde se encuentra el líquido cefalorraquidio. Al aumentar el líquido, aumentar el volumen de líquido respecto al volumen del espacio subaranoideo, se ejerce mayor presión hidráulica y por ende mayor presión sobre las paredes adventicias, adventicias, en este caso las paredes externas, y pueden dañar mucho más cuando existen aneurismas disecados. Bien, respecto a su etiología, recordando, suelen originarse donde la arteria efectúa su curva. Sabemos hace un momento que los aneurismas saculares, tenemos esta forma, vamos a hacer esta forma, los aneurismas saculares, estos aneurismas se forman justo donde la arteria forma su curva. porque los vértices, que es este, el vértice que sería el ángulo externo, los vértices son las áreas en donde se ejerce mayor fuerza de presión en el momento en que realiza la sangre recorrido por este vaso sanguíneo. Bien, entonces es en esas zonas en donde mayormente, en la mayoría ocurre ese tipo de aneurismas, aunque también encontramos aneurismas en los ángulos internos, es decir, en la unión de ambas ramas, pero en menor proporción. Bien, entonces, como les mencioné, suelen originarse donde la arteria efectúa su curva y donde se forma el ángulo entre la arteria y esa rama, recordando de que ambas ramas apuntan a la dirección donde la arteria habría continuado si la curva no estuviese formada, es decir, normalmente la sangre recorre la arteria sin importar la forma o la estructura de ésta. Cuando se forma una curvatura anatómica, la sangre ejerce mayor presión independientemente de la forma esa curvatura provoca mayor fuerza de presión. Y además, como les mencioné, las curvaturas anatómicas de los vasos sanguíneos están en función no solamente de la estructura filogenética de estos vasos sanguíneos, sino están en función también de las estructuras adyacentes más concretas dentro del espacio intracerebral. Estos aneurismas cerebrales pueden responder a la predisposición congénita o, por ejemplo, defectos en la capa muscular de la pared arterial o intervalo de la media con menor tejido muscular. Pueden responder también a problemas de aterosclerosis o hipertensión que tienen mayor incidencia en los aneurismas saculares. Incluso puede decirse que, además de la poliquistosis renal, la aterosclerosis o la hipertensión son los factores de riesgo de mayor incidencia en los aneurismas. En bolias, como por ejemplo en el mixoma auricular, cabe recordar que muchos de los aneurismas no solamente, o de las hemorragias que pueden provocar aneurismas, no solamente se encuentran en lugares proximales a los bajos sanguíneos intracerebrales. Bien, infecciones, como por ejemplo aneurismas infecciosos o en la endocarditis infecciosa. Los aneurismas provocados por infecciones se consideran como aneurismas infecciosos. Y finalmente por traumatismos en menor proporción, pero que tienen una implicancia muy grande porque además de una predisposición congénita, una debilidad de las capas arteriales o de los bajos sanguíneos, los traumatismos pueden agravar la situación cuando ya se tiene un aneurisma. Bien, respecto a la ubicación general de los aneurismas saculares, se hallan en arterias cerebrales mayores, en el vértice donde se unen las ramas colaterales o terminales, porque es el lugar de mayor presión hemodinámica, considerando que el vértice, como les mencioné, ofrece menor resistencia que el ángulo. Es decir, por ende, la presión es mayor siempre en el vértice que en el ángulo de la unión de las ramas. Las que se hallan en áreas más periféricas se atribuyen a infecciones o a traumatismos. Hablando de las infecciones, disculpen, nacen los aneurismas saculares. Respecto a la proporción de la ubicación de los aneurismas saculares, esas se ubiquen de un 85% a un 95% en el sistema carotidio. Es decir, en las arterias, en todas las regiones de las arterias cerebrales anteriores y considerando también a la arteria cerebral media, ¿no? La arteria comunicante anterior, con un 30%, la arteria comunicante posterior, con un 25%, y la arteria cerebral media, con un 20%, especialmente en las porciones M1 y M2. Es decir, en el límine insular y en la insula. Bien, el otro 5 al 15% en la circulación posterior o vertebro vacilar, como por ejemplo en la arteria vacilar, un 10%, donde se bifurca con la arteria cerebrosa superior, la arteria vertebral, la arteria cerebrosa inferior anterior, y la arteria cerebrosa, disculpe, y por ende, el otro 5% se encuentran en la arteria vertebral en la unión con la arteria cerebrosa inferior posterior. Bien, si hacemos una consideración anatómica dentro del sistema carotidio, vamos a ver aquí que la mayoría de nuestros alerosaneurismas dentro del sistema carotidio, como veíamos, van a encontrarse en primera instancia en la arteria comunicante anterior, en las curvaturas que realiza cualquiera de las porciones de la arteria carótida interna y en menor proporción de las curvaturas de la arteria, vamos a ver aquí, comunicante posterior, que sería esta, ¿no? Bien, que serían las curvaturas de la arteria comunicante posterior que se encuentran más protegidas y en menos espacios vacíos o en vacío. Bien, respecto al otro 5% a 15%, encontramos a las uniones de la arteria vacilar con, por ejemplo, la arteria cerebelosa, disculpe, la arteria cerebelosa posterior, que en este caso estamos hablando de la arteria posterior, la arteria cerebelosa superior y las uniones de la arteria vertebral hacia los costados, hacia los costados, aquí, bien, y las uniones de, en este caso, las bifurcaciones, pueden ser los ángulos externos, los vértices que ofrecen menor resistencia, con la arteria cerebral anterior, inferior anterior y la arteria cerebelar inferior posterior, bien, bien, esas son entonces las distribuciones de la mayoría de los aneurismas cerebrales. Si nos damos cuenta anatómicamente en nuestros aneurismas la mayoría de las porciones anteriores ofrecen vértices que van a a tener mayor implicancia respecto a la presión que se ejerce cuando recorren la sangre por esas paredes. En las regiones vértebro-bacilares si nos damos cuenta los vértices están unidos a la arteria vacilar y por ende pueden ofrecer menos resistencia y la presión no va a tener mucha implicancia. Estos son los vértices pero en los ángulos de la unión es ahí donde se pueden formar los aneurismas. Es decir, al contrario o contrario a lo que sucedería en las ramas anteriores en los vértices en los vértices tienen menor resistencia y por ende mayor susceptibilidad a los cambios de presión. En las uniones vértebro-bacilares como por ejemplo en este caso la vértebro es la arteria vacilar con la cerebral superior o la cerebral inferior anterior y posterior pues los ángulos ofrecen menor resistencia y por ende mayor vulnerabilidad a los cambios de presión y a la dilatación de esos ángulos. Vamos a ver aquí ojalá que podamos verlo bien si se puede ver bien El cuadro clínico inicial ante una ruptura mayor se presenta principalmente con hemorragia subparanoidea acompañada de hemorragia intraparenquimatosa en las paredes de los surcos ya sea si es que estamos hablando de un espacio extradural bien o entre los surcos estamos hablando de los espacios intradurales o subdurales las hemorragias intramentriculares que tienen un promedio un promedio diferente o menor a las hemorragias intraparenquimatosas pero que ofrecen o que provocan mayor tasas de mortalidad y finalmente la hemorragia subdural bien bueno vamos a hablar un poco de la hemorragia intramentricular respecto a que acompaña a la mayoría de hemorragias subparanoideas en los aneurismas la hemorragia intramentricular ya supone una mortalidad de un 64% hay que considerar de que el tamaño de los ventrículos al ingreso es el mejor pronóstico a menor tamaño mejor pronóstico a mayor tamaño el pronóstico es mucho más complicado se pueden originar de aneurismas distales de la arteria cerebelosa postero inferior puesto que envían la hemorragia cuando el aneurisma ocurre en esa zona hacia el cuarto ventrículo a través del agujero de luzca pueden originarse también por aneurismas de la arteria comunicante anterior puesto que bueno según algunos autores atraviesa la lámina terminal e invade el tercer ventrículo o ventrículos laterales aunque en la cirugía no se ha comprobado del todo por otro lado se pueden originar por aneurismas de la arteria vacilar distal o de la porción terminal de la arteria carótida puesto que puede perforar el piso del tercer ventrículo en menor proporción otros cuadros clínicos provocados por la ruptura de un aneurisma son por ejemplo el efecto de masa aumento de presión intracranial en aneurismas gigantes que comprimen el tronco encefálico neuropatías craneales como por ejemplo la parálisis del tercer par craneal hay que recordar de que esas neuropatías craneales el 9% se forman en aneurismas de la arteria comunicante posterior bien la parálisis del tercer par craneal el nervio oculomotor provoca parálisis de los músculos extraoculares como la diplopía o los ojos desviados hacia abajo y hacia afuera tosis que es la parálisis o el decaimiento de uno de los músculos por ejemplo los músculos palpebrales y además uno de los signos clásicos de la parálisis del tercer par craneal oculomotor son las pupilas dilatadas y reactivas hay que recordar que un aneurisma intacto es decir que un aneurisma no roto y además que se acompaña o que la parálisis del tercer par craneal se acompaña de un aneurisma intacto o un aneurisma no roto en el examen debe de considerarse como emergencia porque se debe a una expansión del aneurisma y anticipa la ruptura es decir el aneurisma está aumentando de tamaño y mucho más si es que esa parálisis ocurre en las dos semanas anteriores al diagnóstico de la aneurisma aún intacto y debe considerarse una emergencia para poder intervenir sobre ese aneurisma y evitar la ruptura de este y la hemorragia en las neuropatías craneales por ejemplo vamos a poder encontrar también los defectos de la visión como en este caso la neuropatía óptica compresiva causados por aneurisma de la arteria optálmica igualmente con los síndromes quiasmáticos que pueden ocurrir por aneurisma de la arteria optálmica o aneurismas en la comunicante anterior o el tope de la vacilar vamos a ver aquí según nuestro cuadro en la comunicante anterior bien que colinda regiones supracelares con el tope vamos a ver aquí ahí con el tope de la vacilar ok donde ocurre la unión entre las comunicantes posteriores bien 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 veamos dentro de las patías neuropatías craneales vamos a encontrar también aneurismas entre cavitarios o supraclinoideos en la porción supraclinoidea de la de la de la arteria carotida interna la porción supraclinoidea sexta que sería la porción cinco la que estamos viendo en estos momentos y cuando hay mayor cuando hay un aumento en esta curvatura como vemos aquí en el vértice pues comprime la el nervio oculomotor bien bien este este además de de comprimir el nervio oculomotor si nos damos cuenta colinda también con el con las con los dos con los dos nervios con los dos nervios visipales del nervio trigémino que son el nervio optálmico y el nervio maxilar y cuando se comprimen estas dos ramas B1 y B2 del trigémino lo que va a simular es una neuralgia del trigémino un síndrome de dolor facial cuando encontramos este síndrome de dolor facial y se haya un aneurisma en la región o en la porción supraclinoidea o intracavitaria de la arteria carótida interna pues se supone que no es solamente neuralgia trigémino como etiología de irritación de estas dos ramas sino provocada por este aneurisma bien los efectos de masa también pueden ser provocados por aneurismas intracelares o supracelares es decir en las regiones de el espacio donde se encuentra el infundíbulo o la hipófisis bien y eso provoca daños endocrinos porque se comprime la hipófisis y el infundíbulo de la hipófisis bien se comprime la hipófisis y el infundíbulo de la hipófisis es por eso que se conocen como aneurismas intracelares o supracelares bien otro de los cuadros clínicos es la hemorragia leve o sentinela la peor que puede ocurrir porque es una hemorragia aguda es un aneurisma agudo puede considerarse como una ruptura inminente o una expansión rápida una expansión rápida de este aneurisma y que anuncia una ruptura inminente tenemos que darnos cuenta que muchos de los cuadros neuropáticos tienen una un periodo de latencia medio es decir un periodo de donde aparece los síntomas los síntomas en este caso prodómicos como las neuropatías hasta la ruptura posiblemente ruptura inminente de la aneurisma en las neuropatías cráneas este periodo de latencia es de hasta 121 días es un periodo promedio pero en hemorragias leves o sentinelas hemorragias en donde la expansión de la aneurisma es muy largo y por ende la ruptura de este aneurisma es inminente y muy corto el tiempo de latencia es solamente de 10 días entonces tiene que tener en cuenta de que las cefaleas provocadas por ese tipo de hemorragias o las afecciones provocadas por ese tipo de hemorragias o de aneurismas o la expansión de esos aneurismas que provoca ciertas ciertas ciertos síndromes de déficit de los de los paracraneares pues anuncien una expansión rápida de esos aneurismas y posiblemente una ruptura y tienen que considerarse una emergencia médica bien dentro de los cuadros clínicos también vamos a encontrar los accidentes isquémicos transitorios o infartos por embolización distal como amaurosis fugaz que se evidencian como amaurosis fugaz y hemianopsia equilateral por otro lado dentro de los cuadros clínicos están las crisis epilépticas bueno se consideraba hasta hace unos años que las crisis epilépticas eran ocasionadas por la compresión de ciertas áreas corticales provocadas por los aneurismas en este caso por ejemplo en las áreas insulares en las áreas orbitarias pero no sé ya se sabe que no es así normalmente estas crisis epilépticas obedecen a la no obedecen a la expansión del aneurisma sino a las zonas de escéfalomalacia adyacente a estos aneurismas se encuentran siempre en casos de epilepsia cuando se tratan de manera quirúrgica zonas de cefalomalacia adyacente a estos aneurismas y son estas zonas las que provocan las crisis epilépticas más no la expansión o la compresión de las aneurismas en ciertas áreas corticales bien otros cuadros clínicos como la cefalea que la mayoría de los casos responden bien al tratamiento farmacológico debe de tenderse en cuenta que en personas de riesgo por ejemplo con antecedentes familiares múltiples de aneurisma con antecedentes de hipertensión con tratamiento antihipertensivo o isquémico o este por problemas por ejemplo de coagulopatías se debe tener en cuenta que una cefalea no solamente evidencia o el dolor ¿no? de cabeza sino es de que puede ser puede ser un indicio o un acercamiento al desarrollo o expansión de un aneurisma bien las cefaleas de presentación aguda en los aneurismas pueden describirse como intensas o en trueno y se describen como la peor cefalea que he tenido en la vida como dice el paciente normalmente se atribuyen a una expansión brusca a una trombosis o una hemorragia intra pariquimatosa bien pero no se atribuyen a ruptura la hemorragia ojo que la cefalea aguda en los aneurismas no se atribuyen a ruptura bien cuando esa cefalea dura más de dos semanas puede ser unilateral puede ser difusa o bilateral normalmente en mayor proporción es unilateral y puede ser retroorbitaria o periorbitaria atribuida a irritación de la dura madre o puede ser difuso bilateral que se atribuye a efectos de masa por aumento de la presión intracranial bien o finalmente hay aneurismas incidentales que son asintomáticos o sea el paciente no se da cuenta no tiene síntomas provocadas por las compresiones de la expansión de la aneurisma y normalmente se los hay en los diagnósticos por imágenes realizadas por motivos distintos por algún otro motivo distinto al aneurisma y por ende a los síntomas que no fueron directamente por la expansión del aneurisma bien bueno finalmente las afecciones asociadas a los aneurismas cerebrales considerando los problemas principales o que tienen mayor incidencia en el desarrollo o expansión o ruptura de los aneurismas cerebrales son la poliquistosis renal autosómica dominante que están asociadas normalmente a vasculopatías y a hiperstensión arterial que es la afección que más provoca el desarrollo de aneurismas y que tienen mayor incidencia en la ruptura de estos mismos coagulopatías como el síndrome de Gerlet-Dau-Loss como el síndrome de Marfan y el secdosantoma elástico problemas como la displasia fibromuscular aortocranial con el 21% de incidencia y displasia fibromuscular renal con un 7% malformación auriculoventricular sobre todas las afecciones que pueden provocar aneurismas cerebrales antecedentes familiares múltiples de aneurismas cerebrales con una menor incidencia pero se considera demanda la el desarrollo congénito de estos de estos problemas de debilidad o dilatación de arterias o en este caso los sanguíneos intracerebrales cuartos en aórtica aterosclerosis el síndrome de Hernández de Osler-Weber y la endocarditis infecciosa en menor proporción bueno recordemos que los traumatismos no son afecciones y no son accidentes entonces no se considera el traumatismo aquí si consideraríamos factores de riesgo pueden ser los traumatismos aunque no ocurren en todas las personas pero siempre se debe de considerar porque una persona puede estar vulnerable predisponente a sufrir un aneurisma por un golpe mínimo que recibe la cabeza bueno espero que les haya gustado esta ponencia no sé si tendrán unas preguntas si quieren pueden escribir mi correo electrónico recuerden que pueden encontrar este video en el canal de youtube para que puedan continuar la actualización y si tienen alguna observación por favor hagámosla saber al correo electrónico en las futuras conferencias vamos a hacer vamos a dar ciertos puntos sobre el tratamiento quirúrgico de los aneurismas una actualización una revisión de actualización y vamos a terminar con los diagnósticos topográficos de estos bien muchísimas gracias espero que seguimos a dar ¡Gracias!